¡Sale pues! ¡Hámonos recio! Híjole, ya no te puedo acompañar como es que me van a mentar la madre en 10 minutos y si tengo que llegar a puntal porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo bailaban en la esquina La cuchillaba Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una prostituta? Yo me prostituyo A mí me molesta Me siento muy orgulloso de eso Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio Entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado Que las matemáticas están en todos lados Pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo Miguel Serrano Te lo demostraremos por contradicción ¿Cómo están chicos? Muy bien Una semana más de paz, de plenitud De merecer, de decretar De yo merezco Yo merezco Las lentejas siguen haciendo efecto Para mí ya es un año más de vida Ya el viernes fue mi cumpleaños Fue el año nuevo Fue el año nuevo Ya pasé la edad de Jesucristo Ya, al menos ya no me crucificaron ¿A qué edad? 34, ya tengo 34 ¿Sí? ¿A los 34? No, 33 murió Yo ya pasé Ya pasé Ah, ok No sabía eso Sí, no Ya le hicimos su fiesta con enanos Dijo Miguel Quiero fiesta Que haya enanos Con charolitas en la cabeza Que vayan caminando Y con enanos también Ah, sí Enanos ¿Por qué? Eso sería describir Personas pequeñas Con personas pequeñas Eso sería describir Personas pequeñas Con leotardo Y charolitas en la cabeza Dijo Miguel Ya hicimos su fiesta temática Y bailando un paloompa Todo el tiempo Estaban los Las personas pequeñas Un paloompa Dividido ¿No viste? No La nueva no Yo conozco nada más La de Charlie La fábrica de chocolate Que es la de Tim Burton Ajá Que te aparecen Los un paloompas ¿En dónde ves tus películas? Sí, los un paloompas Aparecen ahí, ¿no? Sí, 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 claro En la nueva de Wonka En todas las de Wonka De hecho Es un personaje Recurrente Importante en la historia Pero bueno Muchas gracias Por escucharnos una semana más Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias A todos los que están En Spotify Anchor Apple Podcast Estamos ahí Google Podcast En ¿Qué se escribe? En este Pocket Cast Muchas gracias Por escucharnos Si están ustedes en YouTube Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí Recuerden darle Comentarios Me gusta Darle amor al podcast Denos amor Denos mucho amor Y Cada quien lo que quiera Yo digo al podcast Nosotros también Síganos Síganos en todos lados Sí Muchas gracias Por A todos los que nos escuchan Y a inspirar Nuestros patrocinadores Nuestros patrons Muchas gracias Muchas gracias por ser Mecenas de este proyecto Y de esta semana Se lo queremos Dedicar La cerveza Esta semana Son gracias A Marlisha Muchas gracias Marlisha Por apoyarnos Siempre decimos Que te vamos a ir A visitar A saludar A la UAM Pero Somos obreros Somos obreros Obreros Gente que trabaja De sol a sol No tenemos Pero te mandamos un saludo La verdad es que siempre Te tenemos presente Siempre agradecemos un montón Que publicas Y que compartes Nuestras publicaciones Que en las charlas Que en las conferencias Que das Nos recomiendas Entonces Estamos muy agradecidos Contigo por muchas cosas Y como dijo Chris Somos obreros Por las mañanas Yo me levanto Voy a trabajar La gente No te dan ganas De ir a trabajar La alma obrera De mi ciudad Voy caminando Viendo a la alma obrera De mi ciudad Soy yo A las cinco de la mañana No No ubicaste Sí Y la carencia Y el salario Abajo Con lo que gano En esta empresa No me alcanza para tragar Yo con dos trabajos Imagínate que mi jefe Me esté escuchando Y que esté escuchando Que no me alcanza para tragar Porque trajo en esa empresa Sí Como que no creo que sea bueno Amo ese lugar donde trabajo Quiero dejarlo en claro Pero es una canción Es una empresa Es un himno Es un himno De la clase obrera De la ciudad A la que pertenecemos Nosotros Obviamente Y así es esto Pero bueno Y ahora sí Sin más preámbulo Dale Dale Pinocho Dale Pinocho Ya dije la introducción ¿Verdad? Ya Ya Pero vuelve a decir No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tres son los No, no O no Tres son los capítulos Dedicados a matemáticos Mexicanos En este podcast El capítulo cinco Llamado Las matemáticas en México Cortesía de Cris El capítulo ciento doce Llamado Orgullo mexicano Cortesía de Lalo Y el capítulo ciento veintidós Llamado Miscelánea matemática mexicana Cortesía mía Sin contar Cuatro Eh Cuatro episodios Por el instituto Bueno El instituto De matemáticas No hablamos de una persona En particular Claro Pero hablamos de las matemáticas En México Ok Sin contar con las Y los matemáticos Que hemos invitado En los capítulos de Porque soy matemático Porque también cuentan Todos nuestros compañeros Y compañeras Que hemos invitado En esta ocasión Les traigo Otra miscelánea Matemática mexicana Un volumen dos Ah Mira Completando el trabajo Iniciado por Lalo En Orgullo En el capítulo De Orgullo mexicano Quiero platicarles En primer lugar De los otros dos Únicos matemáticos Que han sido miembros Del colegio nacional El partenón De las ciencias Y las artes En México Quiero comenzar Con José Antonio De la Peña Lo mencionamos ya Porque fue director Del instituto De matemáticas Y que porque Tú lo conoces No es tu pana No es mi pana Pero sí lo conozco Así dije Muy orgulloso De su trabajo Le di la mano Cruzamos unas palabras José Antonio Estefan De la Peña Mena Nació en Monterrey Nuevo León El 7 de agosto De 1958 Ponte nuevo Ponte nuevo Le gusta la cariñaza Exactamente Inició la carrera De matemático En la facultad De ciencias En la Universidad Nacional Autónoma De México La UNAM En 1977 Concluyendo Sus estudios De licenciatura En 1980 Concluyendo Su maestría En 1981 Y el doctorado En 1983 Así Tranquilos Carrerando Carreritas Obteniendo En los tres niveles La medalla Gabino Barreda La medalla Gabino Barreda Es la medalla Que se da A la excelencia Académica Al mejor estudiante De cada nivel Obviamente Ninguno De los presentes Obtuvo Bueno En la UAM Se da La medalla Al mérito Al mérito Universitario Pero tiene un nombre Medalla al mérito Universitario Tú sí la ganaste Él la ganó Yo con mis poderosísimos Siete años Que tardé en acabar La carrera No la gané Yo sí la tengo ahí Sí Lalo Sí ganó esa medalla Míreme Como dijo Laurita Cortés Mírame Ya no voten Por esta persona Posteriormente De su doctorado José Antonio de la Peña Realizó una estancia Postdoctoral En la Universidad De Zúrich En Suiza Donde trabajó Con el matemático Pierre Gabriel Su investigación Se ha enfocado Al álgebra Representaciones De álgebra Pero sus intereses Recorren Un abanico Muy amplio De los más de 100 Artículos de investigación Publicados 25 de ellos No son del área De representaciones Ok De hecho En algún momento Cuando se le hizo Un homenaje A José Antonio de la Peña El título del homenaje Fue José Antonio de la Peña Arroz de todos los moles Ah que chingoso Porque Él ha Bueno Ha estudiado Temas de matemáticas Estás en un montón De áreas De las matemáticas Levantame Que pasa En el mole Se me tocó Como un molito Rojo Con arroz rojo Lo puedo decir Claro Es como el bucaque Es un bucaque De matemáticas Exactamente Muy infundable Pero si se me tocó Un arroz Es como Eso no es Un molito De muchos chiles No pues no Pero Esa es otra cosa Pero Si es A ver Ese es un Para Justo nos escucha De otros lados Porque podemos decir Que hay gente De España Que nos escucha Podemos asegurar Bueno De otros Muchos lados De Colombia Y de muchas partes Del mundo Con orgullo Y bien raro Pensar que Vamos a llegar Tan lejos Pero Justo Como Ese Ese Cómo decirlo Dicho De Erras de arroz De todos los moles O ajonjolito De todos los moles Depende del lugar Donde lo escuchen Hace referencia Que haces Muchas cosas No te quedas Solamente Si entras En una sola área O haces solamente Una cosa Sino Estás en muchos Momentos O aprendiendo Varias cosas En este caso De la peña Te expandes Por todos lados Para los que Escuchen Otras partes Del mundo Es una buena Verdolaga Pero de esas Venudas Corriosa De los que Escuchen Otros lados Una verdolaga Es decir Que eres una Persona muy Importante No bueno Lo que quiero decir Que Estudio un chingo De cosas Lo que quiero Lo que quiero Es como Coca-Cola O sea Abarca todo Lo que quiero Mencionar con este Capítulo es Voy a hablar De una serie De matemáticos Mexicanos Muy relevantes Muy importantes Y el primero Con el que quiero Empezar Con el que empecé Es José Antonio de la Peña Y es quizás El matemático Mexicano Más importante Vivo Actualmente De la actualidad Tal vez es El matemático Más importante De la actualidad Por eso es que Estamos hablando De él Y bueno Él se dedica A teorías De representaciones A un área Del álgebra Pero también Es muy conocido Por tener Artículos Y bueno Estudios En muchas áreas Inclusive En medicina O sea Van a ver Al final Que también Bueno Van a ver La razón De por qué Se ha metido Muchos temas Médicos Él En años Recientes Porque todavía Está vivo En años Recientes Es director De alguna Ahorita Ya no Ahorita les voy a decir Por qué no Pero ahorita Les voy a dar Su currículo Fue director De un montón En el capítulo En el último Hace dos capítulos Platiqué del Instituto de Matemáticas Y él fue director Del Instituto de Matemáticas Durante dos periodos El periodo De un director Dura cuatro años Y él se religió Dos veces O sea Bueno Más bien una vez Fue ocho años Desde el 98 hasta el 2006 Ok En años recientes Se ha incursionado En la teoría Espectral de gráficas Y en aplicaciones Químico-matemáticas Área en la que Destaca la obtención De fórmulas estructurales Para moléculas De hidrocarburos En tres dimensiones Ingresó como Investigador Del Instituto De Matemáticas De la UNAM Entidad académica Que dirigió entre 98 Y 2006 Fue presidente De la Sociedad Matemática Mexicana Del 1988 A 1990 Presidente De la Academia Mexicana De Ciencias Del 2002 Al 2004 Primer coordinador Del foro consultivo Científico Y tecnológico Del 2002 Al 2004 También Presidente Del consejo Ejecutivo De la Unión Matemática De América Latina Y del Caribe Del 2001 Al 2008 Coordinador Del Comité Nacional para Latinoamérica Del International Council for Science Miembro del Scientific Board Of International Center Of Theoretical Physics Centro científico De la UNESCO De mayor prestigio En el mundo Director adjunto Del desarrollo científico Del CONACYT De 2007 Al 2011 En agosto Del 2010 Fue electo Presidente Del Committee For Developing Countries De la International Mathematical Union Para el periodo 2010-2014 Y hasta el 24 Enero de ese año Fungió como Director General Del Centro de Investigaciones En Matemáticas El CIMAT O sea Fue director Del IMAT Todo esto Y además Director del CIMAT Que es el Segundo centro Más importante De investigación matemática En México El segundo O el tercero Como titular Del CIMAT Fue el organizador Principal De la primera Mathematical Conference Of The Americas En agosto Del 2013 Reunió en Guanajuato A más de mil Investigadores De todo el continente Es investigador Titular Tipo C Definitivo De tiempo completo Y es miembro Del Sistema Nacional De Investigadores Es ni Emérito Nivel 3 Ahorita es nivel 3 Igual a estas alturas Ya es emérito Y mantiene El máximo nivel De estímulos Dentro del programa De primas Del desempeño Del personal académico De tiempo completo Pride Mantiene Las primas Y le crees Eso me interesa Cómo le hace Lo menciono Porque bueno Es un matemático mexicano Está vivo Y eso Es mayor Yo inflaba Mi currículum Poniendo En la primaria En la que estudié Trabajo Repartidor De periodistas Que estudiquen De periodistas Amén Continuamos Con En el Apocalipsis el premio nacional de ciencias y artes en 2005 el premio humboldt en alemania en 2006 el premio universidad nacional 2012 en investigaciones en ciencias exactas jose antonio bueno yo creo que su logro más importante a ver no no o sea no puedo decir que sea más importante uno de sus grandes logros uno de los grandes roglos y es más bien un reconocimiento a su trayectoria ingresó el colegio nacional el 24 de marzo de 2017 como el centésimo miembro fue el miembro número 100 del colegio nacional en cien es un número importante si como que justo no se van a dar y le van a pensar no justo a quien darle ese el tener el número 100 del colegio nacional y creo que es el cuarto matemático el tercer matemático de toda la historia ahorita el colegio bueno para quien no es de méxico el colegio nacional es una organización una institución fundada por decreto presidencial para distinguir a la crem de la crem dentro de la crem de la crem si ya está el sni por ejemplo sin mérito dentro de eso es todavía darles es una distinción muy grande para darle un para lo mejor de la ciencia la tecnología y el arte de méxico es como el que llevaba la bandera en la primaria no si digamos no es si es digamos si hubiera una escolta de abanderados él sería del abanderado de los abanderados exacto no en este colegio nacional todos los premios nobel de méxico cuatro premios nobel de méxico han sido parte del colegio nacional ha habido artistas grandísimos por ejemplo de la talla de de del doctor atl alfonso cuarón el director de cine mexicano fue miembro del colegio nacional pero él él se declinó declinó su su lugar su lugar y básicamente ahí está lo mejor de lo mejor de la ciencia el arte la literatura todo no es el parte no literal están los dioses de la de la ciencia el arte y todo mexicano no que un matemático este significa que no solamente destacas entre los matemáticos no solamente destacas entre los científicos sino que destacas entre todo el mundo intelectual de de méxico no de méxico a tal grado que sólo ha habido en toda la historia del colegio nacional que ahorita tiene 80 años tres matemáticos no jose adem el primero de ellos que por cierto no sé si lo menciono aquí pero y no se lo mencionaste tú pero jose adem prestó juramento o bueno su ceremonia de ingreso al colegio nacional él lo hizo antes de cumplir 39 años de edad el segundo fue samuel gitler que va a ser mi siguiente este que va a ser mi siguiente el siguiente personaje y el tercero el tercero es este jose antonio la peña jose antonio la peña cuando una persona entra al colegio nacional siempre da una lección de ingreso y entonces en esta lección de ingreso es una es una conferencia en donde pues expone sus mayores bueno como la charla inicial que queda su charla inicial no sólo sus mayores logros sino más bien lo que a lo que él se dedica no y ya está y esta lección inaugural hay una contestación de uno de los miembros del colegio nacional en el caso de este jose antonio la peña le contestó fukugauchi que es un fukugauchi es un mexicano es un mexicano cuyos padres fueron japoneses pero es mexicano no sé si es químico o biólogo no o digamos pero es científico y él menciona que desde que inició el colegio nacional hasta que entró jose adem el primer matemático pasaron 17 años desde después de después de jose adem hasta que entró samuel gitler al colegio nacional pasaron 23 años y después de que entró samuel gitler hasta que entró jose antonio la peña pasaron 32 años sólo había tres matemáticos entonces bueno con eso sólo quiero resaltar que es una persona impresionante no o sea eso es un matemático sobresaliente por eso decía que es tal vez el mayor de los matemáticos sobresalientes aquí para los que nos están viendo en youtube no aquí tengo tres libros de jose antonio de la peña uno es este el discurso de ingreso de jose antonio la peña a la sociedad matemática al colegio nacional otro es sobre el conocimiento de las redes sociales el número de un bar y la ley de sift y además este jose antonio la peña se ha sobre se ha destacado por su como se llama se ha destacado por su labor social de difusión no ha sido un difusor de la ciencia y entonces tiene un libro que se llama albert einstein navegante solitario no y entonces este aquí tengo tres libros de jose antonio la peña que por cierto en algún momento estuvimos de la peña eh porque se lo hice a no olviden este no es de este es de luís de la peña no olviden no este no este no hay equis hay equis hay bueno mira está coqueto está muy interesante ahí está su fotito no para que lo conozcan me quedé en el título porque el primer teorema no lo entendí bueno solo solo quiero solo quiero decir que actualmente jose antonio la peña sufre de una enfermedad neurológica degenerativa un fun fact de jose antonio la peña es que su asesor doctoral pierre gabriel fue alumno de doctorado de alexander grotendieck no más para que vean la calidad de la melcocha si bueno ahorita jose antonio la peña su cerebro sigue trabajando normalmente pero a nivel de de lenguaje y de movimiento ya está muy disminuido como un stefan ajá exactamente más o menos no o sea no 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 tiene es como un stephen king stephen hawking no o sea sin la parte de la isla de epstein pero sin la parte de la isla de de este epstein sí entonces por eso es que mucho de su última investigación ha sido en torno a la medicina porque él inició una bueno no sé si inició o trabaja con una fundación justamente para apoyar o para desarrollar el conocimiento de estas enfermedades neurológicas degenerativas porque por ejemplo él sigue el uso y en su cabeza pero ya no puede hablar bien ya no camina de hecho ya está en silla de ruedas y pues ya la última vez que yo lo vi a él este fue en 2017 2018 en el día de las matemáticas en marzo o él organizó una conferencia en el colegio nacional y él dio una conferencia sobre el día de pino sobre ramanuyan por cierto este la pueden encontrar en youtube pero pues ya se va a ver disminuido ahí no y ya fue bueno fue la vez yo lo conozco de un par de ocasiones no así de de persona y bueno es una es una es una persona muy sencilla y súper amable no súper buena chan parece un abuelito buena onda sí de hecho sus fotos es muy afable exactamente este de hecho está en su foto del colegio nacional no se ve como como alguien que si te gustaría tomar clases con él no los matemáticos vamos a conquistar el mundo no yo pero los matemáticos sí y bueno siempre lo he dicho la primera vez que lo menciona nunca me has dicho si no lo creen lo vamos a y bueno el segundo personaje del que quiero hablar es samuel gittler el segundo matemático en entrar en el colegio nacional por eso decía que iba a completar el trabajo de este lalo porque lalo ya habló de este jose adem no sabe y eso viene incompleto habló de jose adem y pues ahora voy a hablar de samuel gittler samuel gittler nació en la ciudad de méxico el 14 de junio de 1933 de hecho en el capítulo del instituto de matemáticas lo mencionamos como una de las personas que fue a estudiar a harvard o a princeton no me acuerdo que era gittler no jita ajá bueno se escribe g-i-t-l-e-r pero se pronuncia gittler samuel gittler no hitler de hecho bueno estoy un poco distraído porque me ponen algo en las manos y empiezo a ojearlo pero su lectura inaugural de este de la peña en el colegio nacional está dedicado a samuel gittler ajá exactamente y a todos aquellos cuyo cariño facilitó el camino hasta aquí exactamente él lo dice que se lo dedica a samuel gittler era compañero bueno no era compañero pero conoció a samuel gittler muy de cerca trabajaron juntos y todo o sea ellos se conocían en vida de hecho este jose adem la peña entró en 2017 al colegio nacional y samuel gittler murió en 2014 o sea tres años antes porque recordemos que los miembros del colegio nacional a menos que se salgan son vitalicios son vitalicios es una es una es una membresía vitalicia bueno el segundo matemático es samuel gittler nació en la ciudad de méxico el 14 de julio de 1933 en 1952 a la edad de 19 años entró a la universidad nacional autónoma de méxico para estudiar simultáneamente las carreras de ingeniero civil y matemático terminó ambas carreras en 1956 cuatro años después recibió el título de ingeniero ese mismo año y en 1956 inició sus estudios de doctorado no pasó por la maestría e inició sus estudios de doctorado en matemáticas en la universidad de princeton en eeuu graduándose cuatro años después en 1960 con especialidad en topología algebraica inició su carrera docente en 1953 cuando ocupó el cargo de profesor de matemáticas en la escuela nacional de ingeniería de la unam puesto que desempeñó hasta 1955 de 1957 a 1959 fue asistente de profesor en la universidad de princeton y de 1960 a 1961 ocupó el cargo de investigador asociado en la universidad de brandy's en waltzmann massachusetts en este último año fue nombrado profesor adjunto del centro de investigación y de estudios avanzados de recién creación el simbestap del instituto politécnico nacional que es la otra institución de matemáticas grande del país y también aparte de matemáticas tiene otras si no sólo es de matemáticas es de ciencias en general matemáticas educativas de biología y química y si es como de los también de los institutos importantes de otras áreas cargo que ocupó hasta 1963 pues a partir de 1964 fue nombrado profesor titular del simbestap se desempeñó con investigador tipo 3 o sea el más alto de los investigadores y en 2005 fue nombrado profesor emérito del simbestap también por estos años impartió algunos cursos aislados en la escuela superior de física y matemáticas del politécnico les fem no que en méxico hay como tres en la ciudad de méxico hay tres grandes facultades que enseñan matemáticas a nivel superior la facultad de ciencias es una la el departamento de matemáticas de la guam no la guam istapalapa y en matemáticas y aplicadas la guam cojimalpa y el otro es la escuela superior de física y matemáticas la es fem mejor conocida como les fem los intereses académicos del doctor gitler podían dividirse en dos grandes rubros el papel de la topología algebraica en su y sus aplicaciones a la topología diferencial su trabajo más conocido versa sobre el llamado espectro de brown gitler en este artículo dio origen a la resolución de tres problemas muy importantes de la teoría de moto de homotopía no sé si lo menciona aquí pero hay un este investigador que se dedica a la topología y que lista los 10 artículos más importantes de topología del siglo 20 y entre esos está este artículo del espectro de brown gitler y bueno obviamente uno de los autores es el doctor este samuel gitler mexicano él él es una él es una autoridad o fue una autoridad muy grande en topología no samuel gitler dictó conferencias en todas las universidades del mundo que destacan en la disciplina de las matemáticas algunas de ellas son la universidad de oxford en inglaterra la universidad católica y pontificia del río de janeiro de hecho samuel gitler trabaja en el impa la universidad de montreal la universidad hebrea de jerusalén la universidad de aurs en dinamarca y la universidad estatal de moscú también gitler acudió como invitado de la royal society de londres para estancias de un año como profesor visitante en la universidad de oxford o sea el güey estuvo en en todos lados o sea todos lados escuela importante que te venga a la mente estuvo en la guam o sea tal vez digo yo ninguno de nosotros nunca nos interesamos por la topología nos nos especializamos pero quizá alguien que se dedique a la topología no quizá recuerde el nombre el nombre de gitler no lo haya escuchado yo voy a preguntar amigo que es un topólogo contaba en su haber con una larga lista de distinciones y premios entre los cuales sobresalen los siguientes fue miembro de la sociedad matemática mexicana miembro de la american mathematical society que es la la sociedad matemática de eeuu y en la american mathematical society no sólo fue miembro de la american mathematical society sino también fue secretario en la american mathematical society y presidente en la american fue crítico en la revista mathematical reviews recipientario de la beca de la fundación rockefeller editor del boletín de la sociedad matemática mexicana miembro titular de la academia de la investigación científica representante de méxico ante la unión matemática internacional premio nacional de ciencias y miembro en tres ocasiones del institute for advanced study en princeton que es el instituto de estudios avanzados de princeton no más para que sepamos o para que conozcamos algunos de los miembros del instituto de estudios avanzados de princeton fue albert einstein y oppenheimer por ejemplo no más exactamente es justo esa por eso nos acordamos de oppenheimer exactamente él este ah pues jaime que la burra que samuel gitler también estuvo allí no en tres ocasiones en su vida eeuu si se me bastó con una wey yo no la volveré a ver volveré a ver penheimer samuel gitler samuel gitler entró al colegio nacional el 9 de octubre de 1986 les platicaba hace rato que siempre se entra con una ponencia de ingreso no con una elección de ingreso y alguien le contesta no un miembro del colegio bueno pues a samuel gitler entró en el colegio nacional el 9 de octubre de 1986 su discurso de ingreso de samuel gitler fue sobre teoría de este teoría de grupos y fue contestado por el doctor jose adem el otro matemático también súper sobresaliente murió el 9 de septiembre del 2014 en la ciudad de méxico como fun fact no en méxico bueno para los que no conocen méxico pero ahorita lo digo en méxico hay varias esculturas muy sobresalientes de un escultor que se hace llamar así y firma así como sebastián uno de los más de las esculturas más importantes es el caballito de reforma en reforma en amarillo el amarillo es el caballito de reforma en chimalhuacán está el guerrero chimal en puebla está el chimali es el altote ese exacto un rojo es de sebastián en puebla está el ángel de puebla en manzanillo está el pez espada ah está bonito este bueno para decir que sebastián es un escultor contemporáneo de los más importantes de méxico bueno sebastián el escultor relata que en sus pláticas con samuel gitler fueron también inspiración para sus geométricas esculturas porque justo son muy son lineales son esferas son muy geométricas en realidad abstractas por ejemplo el caballito son líneas o sea es una silueta de un caballito y ahí huele bien culero la parte de es reforma si no es reforma es que justo ahí hay como casi en reforma hidalgo y juárez ahí está bueno hay hoteles no por ahí justo en la donde está el antimonumento no a los 43 así es exactamente y bueno aquí para los que nos están viendo en youtube traje tres tomos de las obras completas de samuel gitler y un tomo de introducción a la topología algebraica de samuel gitler por si lo quieren los quieren leer bueno pues existen estos estos este tomos tomos de la obra de samuel gitler y tiene una botella de claim por si es una botella claro claro porque porque la topología cuentan no o sea cuentan los alumnos de samuel gitler que él podía pasar horas bueno para quien no conoce así un curso no conoce las horas rápido rápido de topología de tiempo la topología estudia la forma a los topos a los topos claro y la mamá de los topos como la mamá de los topos como la mamá topa topotama jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Te mamaste Yo no te sabía Te reía Ah bueno Y el otro volumen que tengo aquí Y el otro volumen que tengo Que hasta eso no son tan caras Son accesibles Porque pues son digamos Subsidiadas Subsidiadas por el gobierno Entonces pues en realidad Si se venden o no se venden estos tomos Pues les vale a la institución Porque su tarea es la difusión Y muchas de estas O por ejemplo bibliotecas públicas Bibliotecas rurales Pueden pedir al colegio nacional Tomos para nutrir su biblioteca Y sin costo Mira que chingón O sea digo y está súper bien O sea hay como que Tome nota a instituciones Foráneas por ejemplo Porque pueden nutrir No están las pilas ¿no? No porque pueden O sea es que no es grosería Pero pueden nutrir mucho Sus bibliotecas con textos de De calidad Porque realmente están editados Muy bonito Y los contenidos son justo De la crema innata De la ciencia y tecnología Y del arte En México Y las letras Y pueden justo Este Pues tener una biblioteca Mucho más nutrida Y seguro el gobierno Tiene que Este Darlos de forma Gratuita ¿no? En todos los Bueno no sé Pero en las Sí bueno O sea si tú haces Si es una biblioteca Si es una biblioteca Si se puede Si hay donaciones gratuitas Del colegio nacional Y son Digo estas las compré yo Pero me costaron Pues muy baratos O sea no me acuerdo cuánto Pero Sí pero no Pero son súper baratos O sea no es así como que No es así como que No es Springer Pero por ejemplo Samuel Gittler No a precios Me refiero No son precios De Springer ¿no? No son precios de Springer Pero por ejemplo Ahorita que dijiste eso Samuel Gittler Editó varios libros En Springer De Editorial Springer Y esos libros Están contenidos O esas Obras Textos Están contenidos En estos tomos Que me costaron No me acuerdo Una fracción Tal vez 100 pesos O 150 pesos Cada tomo Una fracción De lo que 2000 baros Que te puede costar Un Springer Y bueno Voy a terminar No quiero terminar Con nuestro último personaje Nuestro último personaje No es un matemático Per se Pero está formado En las ciencias exactas Eso es un Fermat Ah no No es un Fermat Pero es como Medio Fermat No no Esta persona Si está formado No es de matemate Pero si es del área De ciencias exactas Si es del área De las ciencias exactas Pero no es matemático El otro no era Ni matemático Pero Pero me parece Que es de interés Nombrarlo Por debido A su futuro Nombramiento Como primer Damo de México Ojo Ya Aquí estoy haciendo Una especulación Sobre quien va a ganar Las próximas elecciones De México No estoy diciendo Que ella lo va a ganar Pero tal vez Vaya a ganar Muy seguramente Este personaje ¿No? Guiño guiño Y por eso es que Esta figura Es de interés Venos un huesito Y estoy hablando De Jesús María Tarriba Unger ¿No? En enero de mil De En enero de dos mil veintidós La revista Quien Una revista De chismes Mexicana Captó las primeras fotos De Claudia Sheinbaum Con un masculino De cierta edad Cuando fueron A vacunarse Al Instituto Nacional De Medicina Genómica En medio de la pandemia Justo Bueno Para la situación De México Claudia Sheinbaum Es la Al día de hoy Es la precandidata Por el partido Bueno Para la presencia De México Exactamente Entonces Claudia Sheinbaum Es la candidata Para ser presidenta Precandidata Para ser presidenta De México Y hace unos meses Era la jefa de gobierno De la ciudad de México De la ciudad de México Puesto que tuvo que Declar Para poder postularse Exacto Yo creo que ella Va a ser la próxima Presidenta de México Muy seguramente Yo creo lo mismo Que tú No es que vaya a votar Por ella Aunque les diga Que voten por ella Pero yo creo Que ella va a ser La próxima presidenta Pero bueno Vote o no vote yo Entonces hablaba De que Claudia Sheinbaum Fue vista Con una persona Con un hombre De cierta edad Un caballero Cuando fueron a vacunarse Contra el COVID Un masculino Al Instituto Nacional De Medicina Genómica Ajá La historia De la virtual Candidata De el partido Morena Para las elecciones De 2024 Y su ahora esposo Ah sí Porque se casaron Es de cuento Llena de admiración Mutua Por los logros Que han alcanzado En sus respectivos Campos A ver A ver A mí se va a casar Bien grande Ya para qué Ya para qué Ya señora Señora presidenta Ya no La verdad Será el sereno Digan lo que digan No estamos Hablando O sea Apartando un poco Lo político La persona Claudia Sheinbaum Doctora Claudia Sheinbaum Tiene una Una trayectoria Es científica Claudia Sheinbaum Es científica Es doctora Es profesora De la UNAM Del instituto De investigaciones Bio algo Es ingeniera O sea Más allá de Alejarnos un poco De lo político Es una persona Que está muy preparada O sea Que yo votaría Que yo digo No no es cierto O sea Justo es una persona Que De una u otra forma Está relacionada Que se pudiera hablar En algún momento Pero Más allá de eso Si es una persona Con Que le echa ganas No Que está muy embuida En el mundo De la ciencia Y justo No sé muy bien Su historia De su Ahora esposo Próximo primer damo Posiblemente Seguramente va a ser El primer damo El primer caballero El primer caballero Este De México Pero Porque Digo Para los que no conocen No sé si en otros países Supongo que es Un nombramiento natural Pero En México El esposo Perdón La esposa del presidente De todos los presidentes Se le llama La primera dama Aquí va a ser El primer Más querido Va a ser el primer damo El primer caballero Que justo era como El rey De esta De Isabel Exactamente No era el rey Era El consorte El rey consorte Que es como esta Ahorita esta El primer damo Esta El melina es No no sé La de Carlos ¿Cómo se llama el rey de Inglaterra? Carlos Wilson Ah Wilson Bueno digo Para quien no está entendiendo Es Estoy hablando del galán De la candidata presidencial El próximo Este año En este año De su esposo Entonces Este hombre Que acompañaba Claudia Sheinbaum Era Jesús María Tarriba Unger Tarriba Unger Nació el primero De septiembre De 1962 En Sinaloa Estudió La licenciatura En física En la UNAM Donde conoció A Claudia Sheinbaum En la facultad de ciencias Porque Claudia Sheinbaum También estudió En la facultad de ciencias Y se hicieron novios Pero como Todas las historias De amor Se separaron Claudia Sheinbaum Digo no sabemos Bueno más bien Ahorita les voy a platicar Que pasó con este Jesús María Tarriba Unger Pero Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Es claro Pero Claudia Sheinbaum Si se casó Y tuvo una hija Con este Bueno ahorita No me acuerdo Pero nuestro 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 productor Nos va a decir Con quien se casó Claudia Sheinbaum Con Claudia Sheinbaum Se casó Con una persona Tuvo una hija Y después se separaron ¿No? Ok Y bueno Nuestro personaje Que es Jesús María Tarriba Unger ¿No? Se licenció En 1987 Como físico Carlos Simas Ah con Carlos Simas Exactamente El político Carlos Simas El señor de las ligas El señor de las ligas Exactamente No va Es un personaje político Muy importante en México Se casó con Claudia Sheinbaum Se casó con Carlos Simas Se divorciaron Tuvieron juntos Una hija Del fruto de su amor Del fruto de su amor Nació una hija Una semillita Que ahorita es Miembro del SNI Por cuestiones muy turbias Pero Es Claudia Sheinbaum Tuvieron dos hijos Ah dos hijos Pero la que está En el ojo del huracán Es la hija ¿No? Que fue una beca En el extranjero Por su doctorado En no sé qué Pero bueno Independientemente De eso No estamos hablando De ella Estamos hablando De su nuevo De su nuevo esposo ¿No? Jesús María Tarriba Unger Él se licenció En 1987 Como físico Y en el 89 Inició su doctorado En física de la UNAM O sea En 1987 Terminó La licenciatura En física Del 87 Al 89 Yo supongo Que estudió La maestría Pero yo no encontré Su tesis de maestría En el repositorio De la UNAM Si encontré La tesis de licenciatura Y si encontré La tesis de doctorado Pero la tesis de maestría No Entonces No estoy muy seguro Si estudié la maestría Pero supongo que sí Tal vez en una universidad Particular Pero no lo sé O a lo mejor Es un Un predoctoral Para poder entrar En el doctorado Ok Lo que iba a decir No encontré Su información Su maestría Y bueno Si se meten A la página De LinkedIn De Jesús María Tarribonger No aparece tampoco Nada Solo aparece Su doctorado Que a ver También Yo no voy a poner el doctorado ¿Para qué pongo maestría? Si el doctorado Es que pase por maestría Su doctorado De este Jesús María Tarribonger Concluyó en 1993 Con una estancia En la Universidad de California En Irving En la En la UCLA Ok En 1994 Su tesis De Jesús María Tarribonger Ganó Ganó el premio Weissman De la Academia La Academia Mexicana De Ciencias A la mejor Tesis de doctorado En México O sea El vato No es Preparado Si exacto Sin embargo Contrario A lo que Podríamos pensar Jesús María Tarribonger No se dedicó A la Academia Nunca se dedicó A trabajar Y a ser profesor Creo que si es Si llegó a ser Tutor de algunos En alguna tesis Pero Pero él no No trajo en la Academia Y es lo que Quiero leerles Y por eso me parece Muy interesante Su perfil Terminó En el En el 93 Terminó su doctorado En el 94 Ganó el premio Weissman A la mejor Tesis de doctorado En México Si buscaste De qué era su tesis Más o menos No puse el nombre Pero si existe O sea Si ustedes se meten Al repositorio De tesis Encuentran Encuentran Es doctor en física Es doctor en física Sí, sí, sí Entre 1994 Y 1997 Inmediatamente Después de su doctorado Trabajó como analista Cuantitativo En Banamex En el Banco de México Bueno Banco Nacional de México Era Las siglas de Banamex Que es un banco comercial Aquí en México Muy importante Era Ahorita ya es City Banamex Lo compró City No un banco de Estados Unidos City es de Estados Unidos Este Pero bueno Ah sí, no Español es el otro El azul No, pero Santander es azul Ahorita Lo que quiero decir Es que después de su doctorado Él no se dedicó a la academia Sino se fue a la industria Sí Y fue analista cuantitativo En Banamex Se la supo Posteriormente Se trasladó a España Donde trabajó Como analista cuantitativo Senior En el Banco Santander Allí pasó En España Pasó 18 años De su vida Hasta convertirse En director responsable De modelos de riesgo Para la hoja de balance Y director de gestión De riesgos En el Banco Santander En julio ¿Santander es el que compró Cerfín? Santander Exactamente Cerfín era mexicano Cerfín era mexicano Y lo compró Santander Un banco español El del águila, ¿no? Exactamente Cerfín era un águilita, ¿no? Café Sí, un pollito, ¿no? Que tenía así como La S era un pollito Y su mascota Era un águilita mamada Ajá Un águilita mamada Así que Tus ahorros Y bueno Él estuvo en En España 18 años Cuentan 18 años Cuentan Que Cuando Claudia Shamba Aún se divorcia De este Carlos Simas Por obra y gracia De las redes sociales Encuentra a este Jesús María Tarriba Un ger Hola En el Facebook Hola Te mando a ver Hola En el Facebook No, en serio En serio No es choro Lo encuentra en Facebook Y se contacta con él Porque ya habían sido novios Sí Y entonces comienza una relación De correspondencia En julio de 2017 En julio de 2017 Jesús María Tarriba Regresa a México Como especialista en riesgos financieros En el Banco de México Donde trabaja Donde trabaja actualmente A ver Más allá de De lo político Que sea Inmerso Creo que no O sea Creo que alguien adecuado Que estuvo trabajando En un chingo de bancos Ya lo que iba es Yo empecé diciendo En esta parte Que Él no era matemático Per se Pero Esta persona Al estudiar física Y saber de modelos Y tener una formación Matemática También sólida Es capaz de trabajar En la industria Como un Analista de riesgo Yo podría decir Para mí Esta persona Es un científico De datos Un data scientist De hecho El crear modelos De riesgo Tiene que hacer Minera de datos Exactamente Y justo Analiza Porque yo digo Ya era el encargado Entonces obviamente Le pasaban los modelos Le pasan los modelos Actualmente también Pero tiene que saber Sí bueno Y era director Entonces tiene una trayectoria Muy grande En modelación Matemática Financiera Aún siendo físico Y bueno Tiene una formación Sólida en investigación Porque es doctor En física Y bueno El 17 de noviembre Del año pasado De 2023 Se casó En una ceremonia Íntima Con la que Muy probable Será la próxima Presidenta de México Claudia Sheinbaum Y por eso es que Es de interés Porque digamos Muy posiblemente La que va a ser Nuestra próxima Presidenta de México Tiene como esposo A un científico No solamente De formación Sino también En su trabajo Y no en la academia Sino en la industria A una persona Preparada Dentro del ámbito De las matemáticas O la física Como él ¿No? Que bueno Tiene una formación Sólida Y bueno Pues eso Fue el capítulo Del día de hoy De Chismecito Un capítulo muy coqueto Muy interesante Y la neta Este Voten por Vamos Vamos Es un Yo con En la encuesta Es un honor Ser científico Estar en el banco Pero bueno También para que vean Nuestros Nuestros colegas Matemáticos ¿No? Que Y no solamente Matemáticos Físicos Científicos En general Que 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 Nuestra Nuestra actividad No solo se puede Desarrollar Al menos en este Último En este último Ejemplo ¿No? De Jesús Marieta Ribonher No solo se desarrolla En la academia Sino también En la industria ¿No? No y que mira Yo digo Invariantemente Sea quien gane Realmente son Personas preparadas O sea como que No 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 Son mamadas No 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 Es que si está O sea Ya güey Mira sea como O sea los que están Compitiendo Si te dan Una preparación Científica De hecho Me estás hablando De la venda Gelatina 3000 Mira sea como O sea güey Tiene una preparación Científica De duda Procedencia O no güey Yo ya no creo Yo ya no creo En ese ingenio No pero a lo que voy Que Justo puede tener Acercamiento a la ciencia Sin hacer Difusión O ser un académico Perse ¿No? Pues ¿Cómo dices? Él Este seguramente El acercamiento Que tiene a la ciencia Es Super trascendental Lo mismo Este De la peña Sí Entonces Son matemáticos O Personas Con acercamiento De la ciencia Que Van a marcar De alguna forma La historia En México ¿No? Porque pues de la peña Simplemente al ser El tercer matemático Al tener Como esta trayectoria Tan Loable No Su currículum Simplemente Yo Como dice Cris Yo pongo Que trabaje Veniendo Gelatinas Gelatinas Güey ¿No? O sea 600 gelatinas Al día Entonces O sea Lo que voy Es que son En México Hay muchas Muchas personas Muy preparadas ¿No? Que a veces Andamos Así Claro Claro Porque son nacionales No nadie es profeta En su propia tierra Exactamente Pero bueno Un capítulo muy bueno Interesante No sabía eso De ese caballero Pero Excelente Nos contó de tres Pero Muchas gracias por la El último es el relevante Porque va a ser Es como muy contemporáneo Va a ser el esposo De nuestra próxima Presidente Pero Qué chido Presidenta Presidenta Bueno Sí Ajá Sí Bueno Sus redes sociales A mí me encuentran De todos lados Como amiga más A mí me encuentran Como Christopher Tejeda A mí me encuentran De todos lados Como en un humano más Al podcast La encuentran De todos lados Como arroba Por contradicción Muchas gracias Por escucharnos Si están en YouTube Recuerden darle me gusta Comentar Compartir Y pues nada Sigan estudiando matemáticas Muchas gracias Por escucharnos